Cemento, el principal enemigo de Guayaquil. El fenómeno del niño ya está en Ecuador y el Gobierno Nacional declaró la alerta naranja. Esta situación apura a los planes de mitigación de ciudades como Guayaquil. Durante el foro sobre las repercusiones del fenómeno del niño en el puerto principal, expertos apuntaron a que las lluvias podrían llegar en diciembre, por lo que se evalúa la situación, considerando que Guayaquil se edificó sobre un estero, siendo el concreto la principal amenaza. En Guayaquil se construyó un estero. Un estero es una zona inundable. Entonces es propenso a las inundaciones. El aumento del cemento por toda la ciudad facilita la descorrentía de las precipitaciones de las montañas y el aumento del nivel del mar debido a ondas Kelvin y mareas y oleajes intensos. Aumentan estas inundaciones. El ministro de las lluvias de marzo deja evaluaciones de niveles de inundación que fueron desde 40 centímetros hasta 2.8 metros de altura al noroeste de la ciudad. Al momento el municipio trabaja en la limpieza de canales con un avance del 77%, mientras que en el estero salado se retiran a diario 40 toneladas de desecho, por lo que los trabajos se mantienen. De ahí que se creó un fondo municipal con el que se destina el 70% para prevención y 30% en atención de respuesta y desastres. Tenemos la limpieza de los canales prioritarios, que al día de hoy tenemos un avance del 77.57% que iniciamos en el mes de junio. El plan macro de mantenimiento de adenaje pluvial del cantón, que está por iniciar, será iniciado en el mes de octubre. El plan de obras prioritarias del fenómeno del niño, que son 15 obras que inició ya desde septiembre y tenemos un avance del 5% y todo lo que es el plan de contingencia de Interagua activado. María del Pilar Cornejo, ex ministra de Riesgos y directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción de Riesgos de Desastres de la ESPOL, dijo que la situación del país es de alta vulnerabilidad, teniendo en Guayaquil y Durán un territorio a ser monitoreado constantemente porque los niveles de aguas lluvias no son suficientes. Ya en la mitad del Pacífico, ahí bien lejos de las costas de Ecuador, está más caliente que lo normal y se está configurando el niño. Imagínense que en el niño del 97 y 98, el nivel del mar subió como 44 centímetros. Cuando entra el Golfo de Guayaquil, el Golfo de Guayaquil se estrecha, ¿no es cierto? En el caso de Guayaquil significa que nosotros podemos tener inundaciones por aumento del nivel del mar, aunque no llueva. Y esto es algo que tomar en cuenta porque las condiciones similares al niño son las que se esperan con cambio climático. El riesgo existe y las precipitaciones van a venir de todas maneras. Y lo que a mí me preocupa es de que, digamos, en promedio durante el mes el acumulado no sea tanto, pero lo que se ha estado dando últimamente es que hay precipitaciones muy intensas en muy corto tiempo. Para Blanca López, vicealcaldesa de Guayaquil, el trabajo preventivo es fundamental. Tienen 12 barrios identificados como de alto riesgo y para ello adecuaron albergues y asignaron presupuesto fijo para esta emergencia. Desde los primeros 10 días de gestión, esta nueva administración ha trabajado de manera coordinada y planificada. En este momento tenemos nueve albergues temporales habilitados en coordinación con la empresa pública DACE, con el objetivo de que nuestros 170 comités comunitarios que han sido capacitados durante este periodo por la gestión de riesgos que forma parte de la EP Segura, hemos logrado que estos 170 comités comunitarios tengan la capacitación y el conocimiento para que estos albergues sean sus espacios en caso de que se deban de utilizar por la emergencia. Los sectores más vulnerables al norte de Guayaquil son Montes Sinaí, El Fortín, Socio Vivienda, Alborada, Guayacanes, Cerro de Jordán, Mapasingue y Zamanes. Mientras que en el sur se encuentran en mayor riesgo La Trinitaria y San Eduardo. Adicional, se mantiene un monitoreo en las zonas rurales de San Isidro, Puná, Tenguel, Pozorja y Cerecita.